Esto es el podcast de La Voz de la Mañana y aquí te enterarás de los eventos más relevantes del día. Se pueden mantener al tanto de todo lo que está pasando en el mundo. Estas son las noticias más importantes del momento. Les comento que hoy los colegios electorales de Estados Unidos amanecen asegurados como pocas veces lo están en la historia del país. Las autoridades han multiplicado las medidas de protección, incluida la capacitación de funcionarios en tácticas para evitar situaciones potencialmente violentas y en la detección de tiradores activos, basándose en la experiencia del año 2020 y debido al aumento continuo de amenazas y también de acoso centrado en los trabajadores electorales. Escuche. Más que nada se prevé y lo más peligroso es las armas cortas que podrían entrar a un lugar determinado. Por lo tanto, la gente tiene que estar atenta a que la recomendación mayor que ha salido en este momento, sobre todo del grupo especial del FBI, es que las personas vayan, voten y se regresen a sus domicilios. Eso es lo que más se teme de los tiradores, ¿cierto?, individuales o solitarios. Por cierto, el FBI ha establecido un puesto de mando en la capital del país, en Washington D.C., para monitorear y responder a las amenazas relacionadas con las elecciones y lo están haciendo de manera conjunta y trabajando en coordinación con socios estatales, locales y federales y también va a estar funcionando al menos por el resto de esta semana. Tómenlo en cuenta. Miren, los funcionarios electorales en Arizona dicen que le darán prioridad a la seguridad durante el proceso electoral que a la rapidez. En el condado de Maricopa, donde viven por lo menos cuatro millones y medio de personas, ahí se considera uno de los campos de batalla más decisivos, tanto para la presidencia como para el Senado. Vamos a enlazarnos en vivo hasta Phoenix, Arizona. Mi compañero Luis Mejid nos dice cómo comienza esta jornada electoral en ese estado. Luis, muy buenos días. Muéstranos, por favor. Muchas gracias. Hay mucha actividad en esta escuela de Phoenix, Arizona, en el oeste de Phoenix, donde las puertas de los comicios abrieron temprano, a eso de las seis de la mañana hora local. Y desde entonces ha habido una fila de votantes que ha estado pasando a votar durante todo el tiempo y la fila continúa en estos momentos. Mucha gente continúa llegando con sus once votos electorales. Arizona es uno de siete estados péndulos que definirán esta elección. Y hay muchas buenas razones para que los votantes vengan aquí justamente a expresar su opinión, a dar su voto. No solamente se está eligiendo presidente, sino que hay una elección para un importante puesto en el Senado y dos medidas estatales que son muy polarizantes y que han motivado a muchos votantes. Una tiene que ver con el acceso al aborto, algo que está trayendo a muchas mujeres a las urnas. Y el segundo tiene que ver con inmigración. La medida inmigratoria convertiría en un crimen el cruzar en forma ilegal la frontera. Hoy es el día oficial de las elecciones, pero hay mucha gente que no ha esperado hasta hoy para votarlo. Han estado haciendo durante días anteriores. El voto anticipado es muy popular aquí en el estado de Arizona. No tenemos cifras para este año, pero sabemos que en el 2020 casi el 90% de los votantes votó en forma anticipada. Las autoridades quieren decirle a los votantes que la situación aquí es totalmente segura, que vengan, que salgan a votar, que no se queden en su casa aquellos que todavía no lo han hecho y han tomado medidas extraordinarias para que todo salga bien. De hecho, en el 2020, si algunos de ustedes recuerdan, hubo manifestaciones en el Departamento de Elecciones para tratar de detener el conteo del voto. Cuando Donald Trump desafió los resultados, Joe Biden ganó el estado de Arizona por apenas 10.000 votos. Las autoridades quieren asegurarse de que eso no vuelva a pasar y tienen incluso hasta la Guardia Nacional a disposición si necesitaran más refuerzos. Pero todo está muy tranquilo. La gente está viniendo alegremente a votar. Esto es lo que tenemos por ahora desde Arizona. Regreso con ustedes. Gracias, Luis, por la información. Miren, en Las Vegas, Nevada, docenas de miembros de la Guardia Nacional de Nevada y el FBI están en la ciudad para ayudar a mantener a los votantes a salvo en esta jornada electoral. Ese es un estado cuyos seis votos para el colegio electoral podrían ser decisivos en esta contienda. Ahí se encuentra Jaime García con más información. Jaime, te saludo. Buenos días. Adelante, por favor. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Estamos precisamente afuera del Estadio Legends, aquí en Las Vegas, el estadio más importante de esta zona turística. Y como ustedes verán a mis espaldas, ya hay decenas de personas esperando su turno para entrar a la casilla electoral. La más grande en Nevada que se ha instalado precisamente en esta instalación deportiva. Aquí en Nevada, que es considerado uno de los estados péndulos, aunque es un estado con solo seis votos electorales, puede ser decisivo en la contienda presidencial. La última encuesta del New York Times muestra que aquí la vicepresidenta Kamala Harris tenía 49% de aceptación por parte de los electores registrados con intención de votar, mientras que el expresidente Donald Trump tenía 46% del voto. En este estado de Nevada hay 260 mil hispanos para votar, los cuales pueden ser decisivos precisamente en esta elección. Ellos representan el 22% del electorado del estado de Nevada. Lo que conocemos hasta ahora, informado por el secretario de Estado, es que de un millón 997 mil personas en Nevada registradas para votar, ya casi un millón de ellas enviaron sus boletas para votar en ausencia, por adelantado, y se han ya puesto a un lado identificándose que de ellas, 365 mil eran de personas registradas como republicanas, 321 mil de demócratas y 260 mil personas que no tenían filiación partidista. Vamos a esperar durante todo este día y veremos cuál va a ser la solución, la determinación del estado de Nevada. Regresamos con ustedes. Muchas gracias, Jaime. Buen día. Y a esta hora muchos estadounidenses están ejerciendo ya su voto. Hoy es el último día para decidir quién será el próximo presidente o presidenta de esta nación. Sin embargo, los resultados podrían tardar días o incluso semanas en determinarse. Son muchos los temas que hoy están en juego. Entre ellos está el aborto y el control del Congreso. Y para hablar sobre lo que ha sido esta carrera por la Casa Blanca para ambos candidatos presidenciales, esta mañana le doy la bienvenida al analista republicano Andrés Gilarte y también a la analista demócrata Lisa Larcón. A ambos les doy la bienvenida. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bueno, pues por fin se acabó la cuenta regresiva. Llegó el gran día. Ha sido una carrera sumamente reñida. ¿Cómo definirían la campaña de la vicepresidenta Kamala Harris y del expresidente Donald Trump en una palabra y por qué? Liz, comienzo contigo. Futuro. ¿Y el por qué? Porque ella está presentándonos con un plan de gobierno que representa una nueva generación, un futuro lleno de oportunidades para la clase media y un país donde todos nos podemos ver representados. Miren, la felicidad, la emoción y de verdad el momentum y la energía orgánica que se ha sentido en todas partes del país, en sus mitines y con la campaña Grassroots que se ha hecho en los estados péndulo en 100 días. De verdad que ya de por sí ha sido una campaña histórica. Yo no pude estar más orgullosa del desempeño que han hecho y yo creo que eso lo vamos a ver en los resultados de esta contienda electoral. Las personas están cansadas del caos, de la división y del extremismo que trae Donald Trump consigo y no quieren cuatro años más de ese caos en un gobierno que sabemos que va a ser así si él gana. Andrés, tu turno en una palabra y el por qué, por favor. Bueno, me vas a perdonar, pero tengo que usar sentido común. Sentido común, ¿por qué? Porque cuando vemos cómo es las diferentes campañas, la campaña de Donald Trump se enfoca, como bien lo decía Liz, en acabar con ese caos que se presenta actualmente, que es lo que hay que hablar. No estamos hablando de que Kamala Harris es una desconocida, tiene cuatro años en el poder como vicepresidente y la campaña de Donald Trump se ha enfocado precisamente en definirla a ella, no como que acaba de llegar, sino como que todo lo que ha hecho la administración Biden también se le puede achacar a Kamala. Y cuando se le pregunta a la gente, y se lo digo a cualquiera que en este momento está indeciso, no es pensar en lo que diga Donald Trump o no, no es pensar en lo que diga ni siquiera Kamala Harris, es pensar en tu bolsillo, es pensar en cómo ha sido el crimen últimamente, es pensar en cómo ha estado la frontera sur, es pensar cómo está la emigración, es pensar cómo está el estado del mundo y cómo hay muchas partes del mundo que estarían muchísimo mejor, con un mejor liderazgo en la Casa Blanca. Y es allí donde está la diferencia principalmente con la campaña de Kamala Harris y Donald Trump. Según una reciente encuesta de The New York Times, Trump iba ganando el lunes en Arizona, en Georgia, en Nevada y en Carolina del Norte, mientras que Harris iba ganando en Michigan y en Wisconsin. Ambos están empatados a esta hora en Pensilvania. ¿Creen que cambie este panorama con los votantes que hoy están saliendo a votar o que continúan indecisos, Andrés, por favor? No, realmente creo que vamos a estar ante otra larga noche, en la que quizás no tengamos que esperar por Pensilvania, quizás haya una configuración en la que otros estados le den la victoria, que sea Donald Trump o a Kamala Harris. Pero si vamos a volver a 2020, quizás podemos tener otros cuatro días, donde vamos a tener que esperar por el correo, que se cuente en Pensilvania, y vamos a ver qué pasa con ello. Pero de resto, realmente creo que el que todavía está indeciso, es indeciso de si va a salir de su casa o no. Las mentes ya están en lo que quieren hacer, muchísimos ya han votado tempranamente, como tú bien lo decías, y hay que ver qué es lo que van a terminar haciendo el día de hoy, si los grupos demográficos claves van a salir bien sea para Kamala Harris o para Donald Trump. Liz, ¿crees que hay menos indecisos a esta hora? Definitivamente, y puras buenas noticias para Kamala Harris, Paulina. En la última semana los votantes han demostrado que Puerto Rico se respeta y que los comentarios de Donald Trump de que las mujeres hay que protegerlas, quieranlo o no, en vez de respetarlas, como nos merecemos más del 50% de la población de este país, estoy segura que van a representar una ganancia para Kamala Harris en estas elecciones. Aparte, vimos las buenas noticias de Iowa, o sea, que lo que ha pasado en esta última semana, de verdad que ha importado. Y yo creo que hoy lo importante es decirle a todo el mundo que salga a votar. De verdad que eso es lo que estamos esperando y que voten por su futuro, por nuestros derechos reproductivos sobre nuestros cuerpos, por una economía que nos da incentivos para poder empezar nuestros negocios, para bajar los costos, todas esas propuestas, a diferencia de Donald Trump que nos da un concepto de un plan y lo que hace es hablar mal de todas las demográficas de este país. Kamala Harris está presentando soluciones que yo sé que van a resonar. Nos quedan unos segunditos, les pido a los dos que sean breves. ¿Qué podemos esperar de ambos candidatos si su contrincante resulta ganador? Liz. Yo lo que tengo en mi mente, Paulina, es el 6 de enero. Y yo espero que Donald Trump no vaya a incitar a la violencia y que respete que esto va a tomar tiempo, como tú y todos los medios lo han dicho, y que él no salga diciendo algo que no se ha confirmado por medios confiables, sea quien sea él o la ganadora. Por parte de los demócratas vamos a ver lo de siempre, decencia, respeto a nuestras instituciones y a que cada voto cuente. Andrés. Bueno, y solamente para complementar lo que dijo Liz, también hay que recordar que Biden llamó a 50% del país basura. Pero si vamos a hablar de lo que va a pasar después de las elecciones, creo que lo principalmente es asegurarse de que sean totalmente libres y transparentes. Confío plenamente en los trabajadores que en cada condado están haciendo lo mejor de sí para que podamos tener esos resultados no solamente rápidos, sino claros y eficientes. Y si eso ocurre, estoy más que seguro que el partido republicano, Donald Trump y todos los demás van a reconocer los resultados y van a reconocer que va a ser bien sea Donald Trump o Kamala, porque al final del día, independientemente de quien gane, necesitamos un Estados Unidos fuerte y unido contra el problema que hay en el mundo. Dos visiones, dos puntos de vista, ambas respetables. Muchísimas gracias, Lisa Larcón, analista demócrata, y Andrés Gilarte, analista republicano, por acompañarnos esta mañana. Y ya será el pueblo quien tendrá la última palabra y lo sabremos esta noche o en los próximos días. Ya lo estaremos conversando. Muchísimas gracias, muy buenos días a ambos. Sigue escuchando el podcast de La Voz de la Mañana con las noticias de última hora y actualidad. Y ahora regresamos con La Voz de la Mañana. Y bueno, recordarles a todos ustedes que los resultados de la noche de elecciones los tendremos mañana en un programa especial de La Voz de la Mañana y Despierta América, titulado El Día Después. Estaremos en vivo desde las 7 de la mañana, hora del Este, 4 de la mañana, hora del Pacífico, por Noticias Univision y Noticias Univision 24-7, por VIX. Estas son las noticias principales del día en La Voz de la Mañana. Es día de elecciones y los estadounidenses se dirigen a las urnas para elegir a los líderes de la nación. Decenas de millones de personas ya han depositado su voto de manera anticipada y hay cifras récord en Georgia, Carolina del Norte y otros estados que son clave. Los analistas aseguran que esta es una de las contiendas presidenciales más reñidas de la historia. Termina la huelga de 33.000 trabajadores de Boeing con una reñida votación que decidió aceptar la más reciente oferta de la empresa. El acuerdo de contrato incluye un aumento salarial del 38% en cuatro años y una rebaja del costo de la atención médica, entre otros nuevos beneficios. Rusia estaría planeando atacar aviones de carga que se dirijan a América del Norte. Reportes de inteligencia dicen que Moscú hizo pruebas en julio en dos centros de envío de DHL en Inglaterra y en Alemania. En ese entonces estallaron equipos de masajes eléctricos en los que se implantaron sustancias inflamables. El adolescente acusado del tiroteo mortal en Orlando, Florida, en la noche de Halloween será juzgado como un adulto, así lo anunció el fiscal de ese estado. El sospechoso, identificado como Jaden Edgar, de 17 años de edad, está enfrentando dos cargos de asesinato en primer cargo y también siete cargos de intento de asesinato en primer grado. Un influencer estadounidense afirma que un agente ruso registrado y propagandista a favor de Kremlin le pagó 100 dólares a cambio de publicar un video falso donde supuestos inmigrantes haitianos decían votar en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. El pago fue uno de los varios que este influencer dijo haber recibido de parte del propagandista. Vamos a México porque las elecciones no solamente están generando gran interés dentro de los Estados Unidos, también lo están generando en ese país donde muchos se están preguntando quién ganará los comicios y qué podría pasar o significar si eso pasa en las relaciones entre ambas naciones. En vivo, desde la Ciudad de México, Eduardo Meléndez nos amplía al respecto. Eduardo, buenos días. Cuéntanos, por favor. Querida Pau, amigos de La Voz de la Mañana, todos muy buenos días y la verdad que es un tema que está acaparando ya desde las últimas horas pues los centros de trabajo, incluso las reuniones familiares. La verdad es que ha llamado poderosísimamente la atención quién será la futura presidenta o presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Y bueno, ¿qué dicen los analistas al respecto? Que pueden ser estridentes, llamar la atención incluso sería el objetivo primordial. Estas declaraciones que en los últimos minutos, en las últimas horas, dio Donald Trump con respecto a los aranceles, con respecto a cerrar las fronteras. Dicen que al fin y al cabo lo que querían pues era atraer votos y en ese sentido se manifestó también el Consejo Coordinador Empresarial. Ellos, por supuesto, que mucho más mesurados, hablaron de que pues es una época electoral que estaban en cierre de la campaña y habrá que esperar para saber pues las verdaderas políticas migratorias, políticas económicas, políticas al exterior e incluso del país cuando se defina quién gana estas elecciones. Así lo dio a conocer Francisco Cervantes. Pero también se le preguntó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo quién convendría a México que ganara la presidencia, si Kamala Harris o si Donald Trump. Y miren, ella dijo que no iba a opinar al respecto, que ella esperaría el resultado de las elecciones. Así lo planteó durante su conferencia llamada Mañanera del Pueblo. Escuchemos, por favor. Vamos a ver qué pasa mañana. Quién obtiene la mayoría, si es que mañana hay un resultado posteriormente. Y nosotros vamos a decidir hasta que no se termine todo el proceso electoral de Estados Unidos. No nos vamos a manifestar, no a decidir, sino a manifestar hasta que no termine todo el proceso electoral. Así debe ser, así lo hizo en su momento el presidente López Obrador y es la misma actitud que debe tomar el gobierno de México. Entonces, va a ser de esa manera. Ahora, también dijo la presidencia que de ninguna forma, pese a quien gane, en este sentido, si sea Kamala o si sea el señor Trump, bueno, tendrán temas importantísimos que abordar. Por supuesto, la lucha contra el fentanilo, el tráfico de armas, el tráfico de drogas, también la situación de los migrantes, son temas esenciales, fundamentales para dos países que invariablemente tienen que ser tratados por quien gane la presidencia y, por supuesto, el gobierno mexicano. Así lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Escuchemos. Y vamos a continuar con los diálogos de alto nivel para los temas relacionados con nuestra relación, desde los temas de migración, el tema del fentanilo, que es un tema importante para Estados Unidos por razones humanitarias, diría yo, pero también otros temas que son importantes, como el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México y otros temas de la relación comercial y nuestra relación con el resto del continente americano. Pau, importantísimo, toda la gente, también líderes de opinión, específicamente analistas políticos, están muy al pendiente de las transmisiones de Univisión, por supuesto, para saber qué cause tomará este rumbo tan importante de la elección del futuro presidente de Estados Unidos. Haces lo que te tengo desde la Ciudad de México, Pau. Eduardo, y te agradezco la información, por supuesto, estaremos dando todos los detalles conforme vaya surgiendo la información y el día mañana también en los programas especiales. Muchísimas gracias, Eduardo, por la información. Un abrazo. Como les comentaba, llegó el día de las elecciones. El expresidente Donald Trump ya se encuentra en Florida, en donde este martes ejercerá su derecho al voto luego de realizar campaña en Michigan esta madrugada. Ahí el exmandatario aseguró que su verdadero oponente no es la vicepresidenta Kamala Harris, sino un malvado sistema demócrata, así lo dijo. Y también se refirió a la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Desde Palm Beach, Florida, Claudia Auceda nos tiene lo más reciente de este cierre de campaña. Claudia, te saluda una vez más. Cuéntanos, por favor, qué nueva información hay a esta hora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Así es, buenos días. Como pueden ver, ya hay filas de votantes en este centro de votación en West Palm, en Florida. Trump se espera que, pues, haga, que vote por él mismo a las 11 de la mañana. Estará junto con su esposa, Melania Trump. Trump ayer tuvo su último mitin de esta campaña que cierra. Él habló por casi dos horas, tocó varios temas, la economía, inmigración, atacó también a los demócratas y cuestionó el resultado de las elecciones. Veamos lo que dijo ayer en su recorrido por varios estados. Entonces, perdemos 300,000 personas al año a las drogas entrando de México. Y si no dejan de dejar este poesía de flotar en nuestro país, y pueden dejarlo de no aceptarlo de China, y estoy haciendo lo mismo con China, vamos a tarifar de la mierda de ellos. Vamos a tener una buena relación con China, espero. Quiero tener una buena relación. Pero si vendes fentanyl a los Estados Unidos, a través de México, ponemos un 25% o más tarifo en el tiempo hasta el tiempo que no dejes de hacerlo. Trump también habló del apoyo de la patrulla fronteriza. Ellos han anunciado hace unas semanas que lo apoyan. Recordemos que el expresidente ha dicho que va a contratar a 10,000 nuevos agentes. Escuchemos lo que dijo. Por cierto, la patrulla de la patrulla dos semanas hace dos semanas nos dio el más fuerte, el más fuerte endorsemento que has escuchado. Trump hoy tendrá una agenda muy cargada. Estará durante el día en Mar-a-Lago, su residencia, donde dice va a tener un telemeeting, donde va a hablar sobre sus propuestas. En la noche va a tener una cena en Mar-a-Lago con sus aliados, sus simpatizantes, aquellas personas que lo han apoyado a lo largo de esta campaña. Y bien de noche va a ir al centro de convenciones de aquí, de West Palm Beach, donde esperará los resultados de las elecciones. Espera tener una fiesta, si es que se sabe que ganó las elecciones. Y allí dará un discurso a sus simpatizantes. Eso es todo lo que tengo por el momento. Regreso con ustedes allá al estudio. Claudia, muchísimas gracias por la información. Y por cierto, como les comentaba en el meeting de Michigan, el exmandatario Donald Trump se refirió a la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Aquí sus palabras. Por cierto, esta mañana llega a Washington D.C. la vicepresidenta Kamala Harris tras concluir su campaña en Filadelfia, Pensilvania. Como ustedes saben, la candidata demócrata programó cinco visitas en ese estado que ofrece la mayor proporción de votos del colegio electoral con respecto a cualquiera de los siete estados péndulo del país que determinarán el resultado de estas elecciones. Y desde la capital del país, desde Washington D.C., Edwin Pitín nos tiene los detalles de su recorrido y lo que se espera para el día de hoy. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos a las afueras de la Casa Blanca, donde como pueden ver, la seguridad está más fuerte que nunca. Una residencia presidencial ampliamente reforzada con vallas de acero de hasta 10 pies de altura para evitar cualquier tipo de incidente con posibles manifestaciones violentas que podrían darse a pesar de que el servicio secreto ha dicho que no hay ningún tipo de amenaza por el momento. Pero la vicepresidenta Kamala Harris ya está en Washington D.C. el día de hoy con una agenda que contiene más bien múltiples reuniones con su equipo de trabajo y también varias entrevistas radiales. Pero en las últimas horas, cerrando prácticamente su campaña con un gran concierto y con una gira intensa dentro del estado de Pensilvania. Ahí en todo momento Harris hablando de su plan de gobierno, pero sin mencionar el nombre del expresidente Trump. America is ready for a fresh start, ready for a new way forward where we see our fellow American, not as an enemy, but as a neighbor. And we are ready for a president who knows that the true measure of a leader is not based on who you beat down, but based on who you lift up. Harris estuvo acompañada de varias estrellas en la talla del cantante puertorriqueño Ricky Martin, quien tuvo una responsabilidad muy grande de motivar a los hispanos en ese estado de salir a votar el día de hoy, pero además también conquistando ese voto boricua que se ha convertido en uno de los más importantes en este ciclo electoral dentro del estado de Pensilvania. También participó la reconocida presentadora de televisión norteamericana, Oprah Winfrey, y esto fue lo que dijo. Retomando el tema de seguridad, tenemos que decir que también todo está preparado en la Universidad de Howard, que ha sido el sitio que eligió Harris para esta noche dar un discurso al país, sea cual sea el resultado. Los estudiantes de esta universidad históricamente negra han dicho que están muy motivados porque eso le muestra al país y a toda la nación que este tipo de instituciones educativas de educación superior pueden educar a una persona que puede lograr liderar esta gran nación. También la seguridad ha aumentado, debo decirlo, en el Capitolio, con una cerca un poco más chica de la que pueden ver a mi espalda, pero también se ha reforzado el perímetro en el Observatorio Naval, que es el sitio aquí en Washington D.C., que alberga la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris. Soy Edwin Petit, reportando D.C. Washington, para La Voz de la Mañana. Gracias por escuchar el podcast de La Voz de la Mañana, con noticias, análisis y mucho más. Sigue conectado para que escuches más episodios y tengas más información.